Eva, regresas a la televisión nacional con esta serie, sé quién eres. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto para verte de nuevo en la afición nacional? Mira, porque estuve haciendo teatro, con obras que funcionaron muy bien y estuve de gira mucho tiempo. Luego he hecho cine, he hecho series a nivel autonómico que tampoco se han visto tanto. Luego he sido madre de dos críos. No me ha acogido en ninguno de los dos casos haciendo televisión. Que entonces, bueno, te disimulan el embarazo, pero en mi caso no. Además en los dos casos recibí ofertas para hacer televisión. Yo como soy muy chula digo, ah, pues sí. Y claro, me decían, puede pasar que no, porque es mucho más complicado estando embarazada que te puedan dar un personaje. Porque tiene que estar embarazado ese personaje, ¿sabes? Y entonces, entre que son los nueve meses de embarazo, que das a luz, que luego te da como morriña, ¿sabes? Porque tú quieres estar con tu bebé y tal. Tú a principio vas como de chula, ¿no? Yo daría luz y a los 40 días ya estoy trabajando. Y te vas a trabajar, pero te da mucha penita, ¿no? Entonces, entre unas cosas y otras, pues bueno, pasa tiempo. Aquí das vida a Marta Gés. Cuéntanos un poco, ¿qué papel va a jugar tu personaje en la serie? Es la fiscal que llevará el caso. Y hasta aquí puedo leer, porque claro, no podemos contar mucho más. Últimamente parece que se apuesta mucho por el thriller en la televisión. ¿Qué crees que va a aportar a la parrilla televisiva? Yo creo que va a... Yo creo que es un thriller donde el hecho de que todos los personajes sean inteligentes, todos son los mejores en el trabajo que hacen. Claro, te plantea el que cada vez que uno dice algo, tú como espectador, bueno, como lector del guión, claro, tú sabes que lo que estás diciendo lo cree de verdad. Y es muy probable que sea así. Con lo cual ya, claro, te van dando pistas, pero todos. Entonces, tú juegas a intentar adivinar si está amnésico o si no lo está, si qué ha pasado con Anasaura. Y te encuentras en que no te puedes acoger a los códigos, sabes, que el que parece que no es que sí. Porque no te fías de ninguno. De verdad no te fías de ninguno. Y como además todos tienen esta dualidad de las dos caras y del bien y del mal, empiezas a dudar de que hayas sido tú. Y yo digo, a ver si voy a ser yo la que... Y entonces esto creo que plantea un juego al espectador y al lector, un juego inteligente. Un juego de, vale, o sea, no está el tontorrón que es el que comete el secuestro o el crimen o lo que sea, porque no he tenido otra opción. Aquí es gente muy lista que lo que han hecho está muy pensado. Pues vamos a jugar, a intentar averiguar, a ver si soy más lista yo y lo pillo antes, ¿no? Tú has formado parte de series con muchísimo éxito, como fueron Compañeros y Siete Vidas. ¿Es difícil digerir el éxito? Yo creo que es difícil, depende de la edad en la que te pille. Yo creo que cuando tienes 20 años, que es lo que nos pasa a nosotros en Compañeros, pues hombre, ayuda mucho tener, yo creo que la cabeza bien amueblada y los pies en el suelo. Y tener la suerte de coincidir un grupo de personas en la misma onda, que es lo que pasó y lo que nos permitió, bueno, templar un poco las cosas. Yo creo que tienes que aprender a que hoy estás arriba y mañana no. Y que el hecho de que tú una serie o que tengas mucha popularidad en un momento no te garantiza nada, ni eres mejor actriz, ni eres peor actriz, ni eres más guapo, más fea o más... ¿Sabes? O sea, creo que todo hay que buscar su justa medida, ¿no? Aquí vuelves a trabajar con Blanca Portillo después de Siete Vidas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Con achuchones, con mucho cariño. No hemos coincidido en muchas escenas, tenemos algunas pendientes por rodar todavía. A él tengo muchísimo cariño. Yo con ella ya he vivido cuatro años de risas continuas, o sea, de risas en plató, risas en las cenas. Una época de tu vida que la recuerdas con una sonrisa. Pasaba en el coche por delante de Globo porque tienen el logo de Siete Vidas. Y es que no puedo evitar sonreír porque ha sido una experiencia en mi vida brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues con achuchones, con abrazos, con cariño, con reconocer a alguien que ha compartido un cacho de tu vida, ¿no? Muchas gracias, Eva, y mucha suerte con... A ti. Muchas gracias. Gracias.